¿Alguien más? Si vamos a bailar más Buen equipo Ahora pues, vamos allá delante de San Lorenzo Y luego asistieron Juan Franco, importante al día Juan Franco, importante al día Hacemos grandes desagresos Y le aplaudimos a todos los eventos Sí, señor Me leo en elante de aquí Este es el fin y el esfuerzo a todos Y se lo tengo a mano Por tantos años Y que sigan, que sigan en el tiempo Muchísimas gracias a vosotros Gracias Gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias a vosotros